Me atrevería a decir que alguna vez te has preguntado cómo los astrónomos hacen para calcular las órbitas de los planetas y localizarlos en el cielo. Si es así, este vídeo es la respuesta a tu pregunta. Para ubicar un planeta en el espacio se utilizan seis elementos orbitales, pero primero de todo necesitaremos un plano y una dirección de referencia. El más utilizado es el plano de la eclíptica. Para los que no lo saben, la eclíptica es el plano orbital de la Tierra, así que todas las medidas se tomarán en referencia a nuestro plano orbital. Como dirección de referencia se utiliza el primer punto de Aries, que corresponde con el punto de la órbita de la Tierra en el que se produce el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Y ahora que ya tenemos plano y dirección de referencia, es hora de definir en los elementos de una órbita. Primero de todo debemos definir el plano de la órbita respecto al de referencia. Para ello se utilizan dos elementos. Uno es la inclinación, que se designa con la letra I, el cual nos dice la inclinación de la órbita con respecto al plano de referencia. Órbitas con inclinaciones entre 90 y 180 grados corresponderán a órbitas retrógradas, es decir, que giran en sentido horario. Si la inclinación es cero, quiere decir que la órbita está sobre la eclíptica, como pasa con la de la Tierra. Para órbitas con inclinación superior a cero grados habrá una intersección entre los dos planos, conocida como línea de nodos. Una vez conocida su inclinación hay que orientarlo respecto a la dirección de referencia. Para ello se utiliza la longitud del nodo ascendente, designada con la letra omega mayúscula. Este corresponde a la distancia en grados que hay desde la dirección de referencia hasta la línea del nodo ascendente de la órbita, es decir, el punto por el que el objeto pasaría de estar en el sur del plano de referencia a estar en el norte. Si la inclinación orbital es cero, no se podrá definir la longitud del nodo ascendente porque no habrá línea de nodos. Con estos dos elementos ya hemos podido definir el plano de la órbita en el espacio. Ahora debemos orientar la órbita dentro de su propio plano. Para ello utilizamos el argumento del perihelio, designado con la letra omega minúscula. Este mide la distancia en grados desde el nodo ascendente hasta el perihelio de la órbita. Para órbitas cuyo plano coincide con el de referencia, este elemento no se puede definir, ya que no existe nodo ascendente, o lo que es lo mismo. Cuando una inclinación es cero, el argumento del perihelio tampoco se puede definir. Tampoco puede ser definido en órbitas circulares, ya que no existe el perihelio. Además, cuando las inclinaciones orbitales son muy pequeñas, en lugar del argumento del perihelio se utiliza la longitud del perihelio, que se define como la suma de la longitud del nodo ascendente y el argumento del perihelio. Ahora tenemos que definir su tamaño, y esto lo hacemos con el semieje mayor de la órbita, que se designa con la letra A, y corresponde con la distancia media del planeta al objeto que orbita. Seguidamente debemos dar información sobre su forma. Esto lo conseguimos gracias a la excentricidad, que se designa por la letra E. Esta es la relación entre la distancia en su perihelio y su afelio. Si la órbita es circular, su excentricidad será cero. Su forma elipsoidal se acentúa hasta llegar a 1, donde tenemos una parábola, la cual define una órbita abierta en la que el objeto no volverá jamás. Finalmente, nos queda situar el objeto dentro de su órbita, gracias a la anomalía. Pero esto ya es un poco más complejo de explicar, ¿así? Que si quieres saber cómo se sitúa un objeto dentro de su órbita, tendrás que esperar al próximo vídeo. ¡Hasta pronto!